Chicas como Stan Lee, yo soy Ari McFly y bienvenidos al podcast más nerd de todo el Perú En este podcast vamos a hablar de un personaje que yo sigo desde, uff, muchísimo tiempo, desde la secundaria Recuerdo yo muy bien que pasaban por un canal de tecnología y conocí a Steve Jobs, el creador, fundador junto a su team de Apple Steve Jobs para mí es un personaje que inspira demasiado A lo largo de estos años han lanzado dos pelas, una que me gusta mucho que se lanzó en el año 2013, si no me equivoco Protagonizado por Aston Kutcher, que me gustó, es una cinta que me inspiró demasiado De hecho la tecnología me encanta, yo soy un fan de la tecnología, siempre quise tener un iPhone, siempre quise tener un iPod o iPod Nano Mis amigos lo tenían, yo no, era muy costoso en ese tiempo, estoy hablando del año 2009, 2010, 2011 Donde un iPod o un iPhone costaban como que dos mil, tres mil soles, era demasiado dinero Para ese entonces, para un niño que tenga, no sé, para un adolescente de 15 años que tenga un iPod o un iPhone Era, hoy en día ya la mayoría de adolescentes o adultos jóvenes creo yo que ya tienen un iPhone Pero en ese entonces era demasiado caro Como les estaba comentando que es una cinta que me gusta mucho, si tienen la oportunidad de verlo Vayan y descarguen Aston Kutcher Hubo otra cinta, hay otra cinta Gente que tal, disculpe pero se acaba de quemar el foco Así que un breve corte y regresamos Les estaba contando que la cinta del 2013 protagonizada por Aston Kutcher es muy buena La tienen que ir a ver Se lanzó otra en el año 2015 protagonizada por Benedict Cumberbatch Es el Magneto en los X-Men Es una cinta que me la perdí, no la he visto Posiblemente la haya descargado pero no tuve el tiempo para verla Pero yo soy muy fan de Steve Jobs Hay ciertas características de él que me gustaría tomar en mi vida personal Como por ejemplo él se viste igual literalmente todos los días Siempre lo veíamos en sus presentaciones En las conferencias que él daba Tenía una chompita o una cafarena negra Un pantalón jean y unas zapatillas New Balance Siempre se ha vestido así Y un dato curioso es que en la película La Mosca Creo que todo el mundo la ha visto El actor, el protagonista también se viste igual En una de las conversaciones con, creo que era su pareja Sí, su pareja Bueno, le pregunta, abre su closet y le dice ¿Por qué tienes la ropa igual? Y La Mosca le dice Porque así ya no pierdo tiempo en escoger Qué ponerme el día a día Entonces para mí es un dato bastante curioso e importante creo yo Porque créanme que nos demoramos, me ha pasado Que nos demoramos una infinidad de tiempo O sea, yo calculo 30 minutos más o menos Para decidir qué ponernos al día siguiente Y si tenemos ropas iguales Nos ahorraríamos ese tiempo de escoger la ropa del día a día Entonces me parece muy interesante Me gustaría poderme vestirme todos los días igual De hecho tengo ropa negra Tengo muchos polos negros Tengo algunos pantalones también iguales Incluso zapatillas, me gustaría tenerlas iguales Que como que por ahí a veces me compro zapatillas blancas Pero es una de las características de Steve Jobs Que me gustaría tomar en cuenta con mi vida personal Hay otras también Que él es bastante creativo Una de las cosas por las cuales yo he crecido en el mundo audiovisual Creo que por él me inspiró bastante Tanto como Mark Zuckerberg El creador de Facebook Porque siempre he querido hacer como que ellos Han sido mis imágenes referenciales en la vida Entonces la creatividad es muy importante para mí Steve Jobs lo reflejaba en cada producto que lanzaba Para él no era nada imposible Y el podcast es ¿Por qué Apple ya no sigue siendo creativo? ¿Qué pasó? Posiblemente algunos obviamente ya lo saben Otros quizás no Steve Jobs falleció en el año 2011 Entonces recuerdo muy bien yo esa noticia Porque como les estaba mencionando Yo sigo a Steve Jobs desde la secundaria Y me acuerdo que me enteré de esa noticia Por el mismo canal donde pasaban sus conferencias y todo Y no lo podía creer Yo recién empezaba a seguir Steve Jobs Y ya no estaba Había muerto ¿Y qué pasó después de Apple? Yo no he visto nada nuevo O sea, Steve Jobs lanzó el iPad Y ahí se quedó O sea, no hubo nada más Si bien es cierto Renovaron O sea, por ejemplo Este es un iPhone 6S Lo único que han hecho Han mejorado las cámaras De repente la pantalla Un poco más grande Han puesto más cámaras atrás Pero sigue siendo el mismo iPhone O sea, no hay nada nuevo Steve Jobs literalmente Renovó la industria De celulares Porque lanzó el iPhone Que era un iPod Pero con... Que se podía mensajear y llamar Y después de eso Todas las marcas obviamente Lanzaron sus celulares táctiles Luego lanzó el iPad Y todas las marcas lanzaron las tablets Y así Pero después de Steve Jobs Que falleció No hubo nada más Entonces Yo siempre he sido fan de Steve Y me gustaría lanzar algunas ideas Son muy locas la verdad Me gustaría que ustedes también En los comentarios Si me están viendo por Facebook O YouTube O si me están escuchando En Spotify Vayan Vayan a Instagram O a YouTube O a Facebook Y dejen sus comentarios Dejen sus ideas Tienen que estar muy locas La verdad Porque Steve Jobs era Extremadamente Se iba en floro Con sus ideas Se iba en floro con todo Y está bien Porque si no tenemos Esa proyección Pues no llegaríamos a nada No hubiéramos llegado Ni al iPhone Entonces aquí he hecho Unas tres ideas He lanzado un brainstorming Y una de las ideas Que se me ocurrió Y me gustaría también Recalco Que ustedes pueden comentar Lanzar ideas Muy locas Me gustaría compartir Que ustedes me comenten Y leerlos Y después En otro podcast Pues comentarlo Y platicar sobre ello Y también voy a responderles Obviamente Una de las ideas Que no me la cae Un iPhone Esto es un 6S No sé en qué año Se lanzó Fue así en el 2014 Por ahí Una de las ideas Que anoté Es que Apple Lance un chip En forma de La manzanita De Apple Pero que ese chip Ayude Porque como todos sabrán Los celulares iPhones Son de Una memoria Limitada O sea te lo venden A 32, 64 Ya está un poquito Más de capacidad Luego está el iCloud Para que subas Tus contenidos A la nube Pero no es igual Entonces se me ocurrió Que lancen El chip Apple Este chip Se va a conectar Directamente En el logo Y va a tener Un vínculo Obviamente Que me estoy en el floor Eso no existe Pero sería cool Que este chip Digamos Imantado Amplíe la capacidad Del celular Y lo venden En un precio Muy cómodo Sería algo Locaso O sea tener Un chip Digamos El tamaño De una micro SD Para tener Mayor capacidad Del iPhone Y así nos Evitaríamos Esas Esas molestias Cuando se llena Tu celular Tendríamos más capacidad Estaría súper Súper cool Tener un chip Y lo vuelvo a mencionar Un chip Con el diseño De Apple Y que calce Exactamente En el ojo De atrás Sería algo Locaso No ocuparía Mucho espacio No sé Cómo sería La tecnología Pero tendría Que ser Imantado Y ya Se solucionaría El tema De la capacidad Para los iPhones Una de las cosas Que ya pronto Se va a ver Y ya se está Se está viendo Y ahí En estadios Hay conciertos El holograma El famoso holograma De repente De repente Ustedes han visto A Star Wars Cuando hacen Unas llamadas Se muestra En holograma Y sería muy paja Que Apple Lance Un Un dispositivo No lo tengo aquí Bueno Más o menos De un tamaño Razonable Digamos el mouse O un poco más delgado De repente De este tamaño Siempre con la forma De la manzana O de repente Es cuadrado Donde Este dispositivo Lance Una proyección De holograma Y podamos Configurar La pantalla Tanto móvil O como Un monitor Display Para tenerlo Ahora que está Muy en tendencia El home office Sería super cool Lanzar Un producto De Apple En holograma Revolucionaría Mucho el mercado Sería el primero Y después Las marcas Obviamente Digamos Android Standard Lanzarían Sus Sus productos De holograma Posiblemente Lo lancen De un solo color No creo Que haya colores Pero si hay colores Y si se puede mover El holograma Más táctil A lo Iron Man Sería super cool Esa es mi segunda Idea Que Apple lance Una Un dispositivo Holográfico Para nuestro uso Para nuestro día a día Sería Fantástico Repito Un aparato Un aparato Así Tan Ya sea La forma Del iPhone Digo La forma De la manzana O así O rectangular Y que nos Permita tener Una proyección Holográfica Y moverlo Manualmente Ya sea En texto Llamadas Fotografía En fin Muchas cosas Que podríamos hacer En holograma Las conferencias Serían super cool Es una idea Y sería algo locaso Que Apple lance Algo así Repito Estas son ideas Muy locas No creo que Se lleguen a realizar Pero posiblemente Sí No lo sé Espero que ustedes También dejen sus comentarios De ideas para Apple Porque creo Creo que no las tienen O creo que no quieren Sacar nuevas cosas No sé qué ha pasado Llevamos años Con los mismos iPhones Posiblemente tengan Como repito Este Seguimos con los mismos iPhones Pero las características De cámaras Pantalla Capacidad Obviamente Han mejorado Pero Siguen siendo lo mismo Steve Jobs Creo yo Que hubiera hecho Algo más Loco Mi tercera idea Y última Porque no me quiero Ir en floro Con las ideas Y posiblemente Sí me gustaría Ir en floro Pero Pero quiero que ustedes También dejen en los comentarios Ya que están en tendencia Los Los auriculares Se me ocurrió Los dos dispositivos Obviamente Un en cada oreja Donde se enganche Este El auricular Y que tenga una pequeña Digamos Un mini proyector Y que esos proyectores También Lance una proyección holográfica Y podamos Manipularlo O podamos Ver Una pantalla Sería algo Loco En curva Y poder visualizar Mensajes textos Llamadas Vídeos De youtube Canciones Porque también Tenemos Los auriculares Entonces Se me Hace Una fantástica idea Que Apple Lance algo así Auriculares Con proyección holográfica Sería La voz Sería la voz Dina Sería algo Locaso Barranquinacho Me gusta Me gustan Tres ideas Están bien Bien locas Steve Jobs Por favor Posiblemente Él haya Pensado así No lo sé Pero Apple Necesita una Una actualización De sus dispositivos Necesita ideas Y posiblemente No sé Este Se lleguen a concretar Estas ideas Acabo de mencionar Los chips Apple Para aumentar Y que Pling se peguen aquí Aumentan la capacidad Este Los dispositivos Holográficos De Apple De repente Los Apple Watch Con holograma También serían Super cool Los auriculares Con proyección holográfica También serían Muy muy bajas Bueno Estas son mis ideas Para que Apple Tengan Nuevos dispositivos Obviamente Esto es Irnos en floro Esto no es Y estamos pensando Como que obviamente En el futuro Apple Sobre todo Steve Jobs Es una persona Que me inspira Es una persona Que Que me ha enseñado Mucho A lo largo De estos De estos años Tanto en mi vida personal Y la vida profesional Steve Jobs Revolucionó Con su Con la Apple Uno Con las Macs Con el iPhone Con el iPod Revolucionó E hizo Que el futuro Llegara a nosotros Y bueno El iPhone 13 Se lanzó Hace una semana En una conferencia Media De Creo que todo el mundo No estuvo tan Happy O hypeado Al ver la conferencia O ver El iPhone 13 Creo que Como que Eran lo mismo Pero Costaba mucho más caro Sé Que tiene un modo Filmmaker Un modo Cine Pero Como que Te engañan Un tantito Porque Para hacer Algo Cinematográfico Lo puedes hacer Con este iPhone 6S Hace No sé 5 o 6 años Teniendo en cuenta La iluminación Y toda una Dirección fotográfica Ahí si te sale Algo Cool Pero si no tienes Todo ese Equipo detrás Te va a salir Un video casero Entonces Lo que te venden Digamos Tienen su Su toquecito Ahí Su mentirilla El iPhone 13 No fue tan Impactante Para todos Steve Jobs Creo que Lo extrañamos todos Steve Jobs Daba unas conferencias Magistrales Unas conferencias Únicas Pese a que Tenía mucho Miedo Muchos nervios Como yo Como todos Creo Él Lo llegó A hacer Entonces Steve Jobs Revolucionó La industria Tecnológica Y creo que Es un Gran personaje Que tendríamos Que Tendríamos que Investigar Informarnos Mucho más De él Y conocerlo Pues Hasta aquí El podcast De hoy Espero que les haya gustado No olviden comentar En No sé Por donde me estén viendo Por YouTube Por Facebook O por Instagram O si me están O si me están escuchando Por Spotify También Vayan A las redes Y comenten Déjenme sus ideas Locas Yo voy a Responderles Voy a leer Y vamos ahí A volar Con las ideas Va a estar muy cool Yo me despido Yo soy Arnie McFly Y hasta un próximo video Que la fuerza Les acompañe Yo me despido Mi Y Y Y Y Gracias.